De hecho, me saca bien duro de onda porque los mexicanos dejamos todo al final, ¿no? Pero un mes y medio antes, tanto... ¡Dios, qué pedo! ¡No más! ¡Moleto! Ni siquiera sabíamos que es el invitado internacional. Ya queríamos que el boleto. El p*** es que llegó un punto en el que literalmente tuve que decidir si seguir estudiando o ser streamer. Solamente de aquí decirles que la hazaña nos hace hermanos. Y el fierro, ¡pariente! Aquí comienza Reset, el programa más cool de videojuegos de Radio Sonora. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en una transmisión más de Reset. En esta ocasión, pues aquí me tienen a mí, Emanuel Quintana, como su conductor y acompañándome. Pues aquí también pueden ver a Itzel, a Laisha. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están, gente? Espero que estemos bien, que les esté tratando bien el calor. ¿Algo que te haya pasado en el fin de semana, recientemente? Sigo dándole a la escuela, claro que sí. Acabas y es cierto, ¿no? Sí, la escuela de artes escénicas está muy pesado, pero está muy divertido. Yo no me quejo de nada. ¿Y tú, Laisha? Me quitaron el apéndice. Estoy volviendo a la vida. En esta ocasión, en este programa de hoy, pues tenemos una dinámica diferente. A lo que ya tenemos acostumbrados en otras ocasiones, en Reset, pues una entrevista con un invitado bien, bien perrón. En esta ocasión nos acompaña César Venezuela, mejor conocido como el tío Cactus. ¡Ale! ¿A cuál le tiró? ¿A esta? ¡Qué pedo hermoso! Beso en el yoyopo. ¿Cómo andas? Muchas gracias por la invitación, la neta. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Todo fino, la neta. ¿Cómo estás toda la vida? Últimamente. De Macizo, wey, que pedidos. Qué bueno, qué bueno. De los afortunados. De uno de los afortunados de... ¿Qué no estás todavía? Bien deprimente. Dios, ya quiero dejar de ser tu mejor guerrero y la madre. De vez en cuando tiene sus rechitas. Sí, amor. Depende del arco. Sí, amor. Pasamos a un arco más ya... Eventos canónicos, eventos canónicos. De esos que uno ya no se puede... No se puede quitar de encima, va. Sí, pues quiere el prota, pues. No, hombre. Ah, eso está más difícil. Y bueno, también recordarles antes de comenzar con esta entrevista, pues a todas las personas, pues los números a cabina y a WhatsApp, a todas aquellas personas que quieran mandar algún mensaje hacia alguno de nosotros los locutores o al tío Cactus al entrevistado, pues el teléfono en cabina, el 66-22-2001-41 y el número de WhatsApp, el 66-28-47-23-64. Oye, tú iniciaste en... Pues en las convenciones te gusta porque te gusta todo en la cultura pop, ¿no? Ajá. Pero tú eres streamer, ¿verdad? Simón. Sí. Es que vi en tus historias que como que lo tienes un poquito abandonado, lo stream, pero yo no sabía que eras streamer. ¿Cómo inició eso de ser streamer? Es que, de hecho, antes de hacer las convenciones, yo empecé a hacer stream cuando empezó Facebook Gaming. Y de hecho, una persona literal me dijo, oye, tú puedes ser streamer, y me patrocinó todo. Así me compró una laptop gamer bien pasada de lanza, micrófonos, todo me compró. Yo quiero vivir ese sueño. Sí, maraca. Yo quiero vivir ese sueño. Y me dijo, date, o sea, tú empiezas a streamear, o sea, en su casa acá me puse un cuarto para yo poder streamear y empecé a streamear bajo el nombre de Jugador de Pueblo. En Facebook Gaming. Ok. Y la neta me estaba viendo muy bien, o sea, ya estaba agarrando 200 viewers por vista y todo ese show. El p*** es que llegó un punto en el que literalmente tuve que decidir si seguir estudiando o hacer o ser streamer. Sí, sí, estaba difícil. Y, pues, las mamás mexicanas no entienden ese concepto. Sí, claro. A mí me vale madre, me vale madre que ya estés ganando bien de eso, tú vas a terminar el estudio, vas a ser licenciado. Sí, mon. Y, pues, terminé mi licenciatura, soy ingeniero, pero no lo estoy usando de nada. O sea, ahí está. Es un organizador de eventos muy preparado. Oh, sí, sí. Ah, sí. Con el título. Sí, con el título, ándale. Oye, y por ejemplo, preguntarte, pues, ya hablando de que, pues, te conoce la gente, pues, por la organización de los eventos, te conoció la gente por los streams, pero yéndonos, yéndonos todavía más atrás. ¿Cómo creas el tío Cactus? ¿Cómo surge la creación de esa identidad? De hecho, yo no me la puse. Te empezó a decir tío. Sí, o sea, como en los comentarios todavía, bueno, todavía no hacía eso de darme a conocer, hacer las historias y todo eso. Y, pues, el logo de Desert Gun y, pues, Anime Fest de Desierto es un cactus, pues. Sí, sí, sí. Entonces, la raza no sabía cómo dirigirse a mí. Y, de hecho, me acuerdo una morra que se llama Abril. No la conozco, no me la he topado, nunca la he visto. Hola, Abril. Sí, amor. Saludos, Abril. En los comentarios me empezó a decir, o sea, para preguntarme cosas, me empezó a decir tío Cactus. Y, pues, de ahí todos la agarraron así de que, ah, pues, tío Cactus, tío Cactus, tío Cactus, tío Cactus. Y ya, pues, dije, ah, pues, te llame, tío Cactus. Sí, de eso, mi mamá me preguntó, ¿y por qué tío Cactus? Y le digo, yo creo que porque ahora está muy de moda el tío HBO, el tío fulano. Ajá. Y ahí de haber salido que tío Cactus. Sí, yo creo que de ahí, pues. Y ya me dijeron, tío Cactus, y yo, pues, ah, jalo, está curada, sí, sí, tiene sentido. Y está padre, está padre. Y así, ya vuelves a reabrir tus streams acá como tío Cactus. Ándale, de hecho, sí, hubo un punto en el que dije, ok, me voy a quedar con el nombre de Jugar de Pueblo porque ya me conocían en la comunidad de PUBG, era, era. Ay, yo juego PUBG, excelente. No, yo ya no, yo ya no. Ay, no, ¿por qué? Pero sí era, o sea, sí, sí agarré una muy buena fama en la comunidad de PUBG, porque eso streameaba nomás, así PUBG Mobile. Y dije yo, ok, me cambio el nombre a tío Cactus o me quedo con Jugador de Pueblo. Y pues ya me dijo la tesoro, no, cámbiatelo, cámbiatelo, o sea, empieza, empieza fresco. Sí, sí, pues iba a ser un crecimiento, pues, más grande ya, ¿no? Oye, y por ejemplo, en cuestión, pues, de todo lo que haces, todo lo que empezaste a hacer, ¿siempre tuviste ese tipo de aficiones? ¿Cómo empezaste a involucrarte, pues, en el mundo de los videojuegos, del, este, las películas, del anime, de todo ese show? Pues, yo, o sea, eso de los videojuegos y todo, o sea, igual, series, películas y todo, desde, desde chiquito, porque, haz de cuenta que yo tengo asma. Ok. Pero desde, en cuando era chiquito, la tenía así, horrible, no podía hacer nada, no podía acercarme a los perros, no podía tener de esas colchas peludas, o sea. Ah, sí, sí, sí. Nada, nada, no podía hacer nada, no podía correr, me la vivía en el hospital, o sea, literal, o sea, mi, mi infancia hasta los, como los 13 años era hospital y casa, así, toda la infancia, porque ya luego era adolescencia. Ándale, sí, porque era, era mucho riesgo porque, la neta, o sea, ya turbio el show, a mí me tocó ver a muchos morritos morices de asma, así, en seguida de mí, literal, porque no sé si sepan, pero a los, a un niño que tiene asma, ya cuando está en una parte crítica, que ya no puedes hacer nada, se te empiezan a cerrar los broncos y se empiezan a comer los labios y se te ponen las zules. Entonces, yo no llegué a tal grado, pero sí llegué. Pero te daba miedo. Ajá, o sea, porque veía todo ese show, pues entonces, literalmente, tenía bien duro, bien restringido el show, y pues mis papás para, como decirme, oye, pues si no puedes salir, no puedes hacer cosas, me empezaron a comprar videojuegos así, pum, pum, PlayStation 1, Gamecube y todo eso, entonces crecí jugando videojuegos porque, pues, no podía hacer nada más, ajá. No había de otra. No había de otra, exacto. No, y la neta, sí, me encantan los videojuegos, o sea, no era como que, ay, bueno, pues es todo lo que guaste, no, o sea, la neta me gustaba un showroom. Y, pero, la consecuencia es que soy bien malo para los deportes y todo, porque pues, yo nunca puedo hacer nada. Se pierde. Simón, ándale. Y entonces, pero sí te gustan las películas, ¿no? Simón. O sea, aparte de los videojuegos y todo. Simón también. Porque yo soy más de películas, la verdad, aquí todos en Reset ya saben, yo soy más de películas. Este, pero, bueno, ahorita vamos a ir a una cápsula de Godzilla vs. Kong. ¿Te gustó a ti la película de Godzilla vs. Kong? Pues, no tanto, porque la neta yo sí soy muy fan de Godzilla. Ah, ok. Porque mi hermanito, ajá, y mi hermanito también somos muy fans, pero la neta no. ¿No te gustó la película? Sí, no, o sea, a Meca Godzilla no, como que no le dieron una historia bien curada, la neta. Ah, ok. Entonces tú eres Team Godzilla, ni siquiera te voy a preguntar. Sí. Pero que se madrean así al Kong, sí estuvo, sí estuvo ni al caso, o sea. Yo soy Team Kong. O sea, sí, bueno, ándale. Es que el, 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 si o el King Kong está bien pesado, pues, y así como que, ah, pues es el último y está bien estúpido y todos lo pueden agarrar cachetadas, se me hizo bien. Sí. Se me hizo bien al caso, pues. Entonces nos vamos a la cápsula para, para hablar del tema y luego volvemos. Chido. Hace ya dos años, Godzilla vs Kong eran el boom del mundo del entretenimiento. Y hay dos razones principales para esto. Número uno, estábamos volviendo de pandemia. Fue de los primeros estrenos después de la reapertura de los cines. Y número dos, literalmente son los más grandes titanes del mundo del entretenimiento. O sea, son Godzilla y Kong. Se dice que el primer videojuego de King Kong fue un plagio del mismo Donkey Kong en 1982 para el Atari 2600. Cuatro años después, en Japón sale King Kong 2 Ikari no Megaton Punch para la NES. Un juego traído por la reconocidísima Konami y casualmente un juego de vista aérea muy similar a Legend of Zelda que salió un poco antes de King Kong 2. El juego Konami YY World es un crossover de varios personajes de Konami, como Simon Belmont de Castlevania y Human de Mystical Ninja, siendo un juego de plataforma pero con mucha acción y música súper épica. ¿Cuándo han escuchado que un videojuego basado en una película sea bueno? Probablemente muy pocas, pero este título es diferente. Peter Jackson es el director y productor de las películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit. En el 2005 se estrena la película de King Kong dirigida por este señor. Ese mismo año sale Peter Jackson King Kong Videogame para muchos, el mejor juego de King Kong. Este título es un shooter de acción y aventura basado en la trama principal de la película. Godzilla ya era considerado un monstruo de culto para cuando salió su primer videojuego titulado Godzilla en 1983 para la Commodore 64. En otro juego llamado King of the Monsters es un título de peleas donde el monstruo que queda noqueado es el perdedor. Dentro de los personajes jugables encontramos a Gihon, un monstruo parecido a Godzilla y Yau, un gorila gigante que está inspirado en King Kong. ¿Y ustedes qué son? ¿Team Godzilla o Team Kong? Compártanoslo en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Instagram y Facebook como Reset947 y en YouTube como Reset. Muchas gracias a tu pasada Laicha por habernos dado la información y pues hablando, siguiendo hablando de diferentes franquicias o cosas así. ¿Hay algún juego, película, serie, lo que sea que sea tus favoritos? ¿Cuáles son tus favoritos? Pues mi juego favorito así de siempre, que nunca me voy a aburrir, es la saga de Metro Prime. Ok. Y mi favorito es el Metro Prime 2 Echos. O sea, me lo sé de memoria ya. Ni siquiera tienes que pensar. Sí, ¿no? Sí, o sea, está bien curada porque has de cuenta que el juego cuando no sabes qué hacer te alerta para dónde ir pues y a mí literal me la pasé todo el juego y nunca me dijo, nunca me tiró la alerta pues de para dónde ir. O sea, ya de tan de memoria que me lo sé. ¿Es bueno para novatos entonces? ¿El Metroid? Sí, pues dice que te alerta. Sí, pues sí, ándale. O sea, sí te dice. La yo no puedo jugar, yo que nunca he jugado nada. Ajá, o sea, es que es como un mapa pues. Ya sabemos que vamos a jugar. Y te dice, ah, pues si estás perdido te dice, oye, aquí hay como una alerta sísmica o ese tipo de cosas. Ah, ok, ok. Entonces como que te tira para dónde ir. ¿Y película, serie, favoritas? ¿Para tener una de cada una? Simón, a ver, película, pues cuando era chiquito estaba obsesionado con el dorado. Uy. ¿Ya ganaste un nuevo? La tenía que ver. La tenía que ver así siempre. Pero recientemente una película, la neta, la de las tortugas niñas, está bien pasada. Está muy bravo. No me había reído tanto con una película de hace rato. ¿La nueva? Simón, la nueva. Ah, pero la voy a aprender. Estuvo bien botana, la neta, sí. La tele es fan de yo-yos ahí. Simón, a ver. No me spoilees nada, voy a verla ahorita. Y es, ¿cómo se le llama? Ah, y es Armi también. Ah, sí, es cierto. Es Armi. Es Armi. No, es Otaku. Es Otaku. No, pues, o sea, le gusta, es muy fan de BTS, pues el Donatello. Simón. No, es Armi. Por lo que es Armi, pues. Entonces, tienes coleada, gracias. Gracias. Nada, pues, andamos. Dialoguitos de un segundo, ¿no? Sí, amor, sí, no, o sea, no te va a afectar la historia. Yo quiero saber una cosa. ¿Tienes alguna anécdota? Ya eres conocido, ya todos te conocemos como el Tío Cactus, yo te conozco hace como dos años. Este, ¿tienes alguna anécdota con un fan así, que algo raro que te haya pasado con un fan? Pues. Porque yo, la verdad, cuando te vi en la fila, yo quería pedirte foto, pero me gustó. Sí, no, la verdad. Mira, yo lo que menos tengo es vergüenza, la verdad. Entonces, no me han pasado cosas raras con fans, o sea, sí me ha tocado ir caminando, ese tipo. Una vez iba entrando a un restaurante de mariscos, y de la nada pasó alguien pitando acá, y salió por la ventana acá, ¡Tío Cactus! Y yo, pero una cosa que sí, haz de cuenta. No me ha pasado nada, porque, o sea, nada como que fuera lo normal, porque yo, a mí me da la madre, yo igualo la energía. Pues, si me llegan, desde que, ¡No me ha pasado nada, tú, señor, no me ha pasado nada! Entonces... No, ciudadano promedio. Sí, igualamos la energía, pues. Entonces, la interacción está curada, a mí me gusta mucho. Pero uno que sí me sacó de onda, pero no un mal pedo, o sea, en buen sentido, fue en Ciudad de México, porque esa sí no me la esperaba. Estábamos en la TNT, porque era World Cosplay Summit, entonces la nacional, y yo tengo que ir como organizador, pues. Ok. Y, pues, estábamos en el intervalo, estaba esperando, y estaba viendo qué comer, entonces había, ya había agarrado lo que iba a comer, y estaba haciendo filas para, para agarrar una chata. Y estaba haciendo la fila, y en una de esas se metió, se estaba metiendo un vato acá, le valió madre, y se puso enfrente. Y lo empecé a madrar, yo de, eh, compa, qué pedo, ¿qué onda, güey? Atrás está la fila, perro, ¿qué onda? Y volteó y me joteó Cactus. Y yo... Me paró en seco, así no me la esperaba. Y yo, ay, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Y ando bien con el vato, ¿verdad? No, y le pegué una mierda, pues, al vato. Y ya, ¿qué pedo, Cactus, qué pedo que haces aquí? Y yo, esa que bien más ching de onda, pues, y yo, ¿eres de hermosillo? Y yo, ¿no? Ok, ¿ha sido la de Cercón? No. Me dijo, no, nunca he ido, nunca he salido de Ciudad de México. Y yo, ¿qué pedo me conoces? Ah, pues, te sigo en redes, por la, sigo tu convención, ¿eres el organizador de Cercón, que no? Y yo, sí, pero no me esperaba que me reconocieran, pues. Y ese se sintió popular ahí. Ándale. ¡Soy famoso! No, sí. Sí, sí, está bien bonito. Yo también quiero vivir ese sueño. Sí, bueno. Y, ¿cómo se te ocurrió, yo sí quiero saber, ¿cómo se te ocurrió hacer convenciones? O sea, ¿cómo iniciaste tú a hacer convenciones aquí? A la bestia, ¿quién la historia corta? O la verdadera. No corta, también a promedio. Pues, la neta, todo empezó por, literal, un coraje. O sea, me enojé. O sea, fuera de pedo. Así fue. ¿Mis sospechas pueden ser que por acá? Pues, no quiero decir, o sea, no quiero decir nombre. Pero, haz de cuenta por el... No, 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 Tófilo. Pero, haz de cuenta que por el 2019, yo empecé a hacer un negocio de Funkos. Ok. Y, pues, luego salió una convención que estaba vendiendo stands. Entonces, yo compré un stand y acababa de recién empezar mi negocio de Funkos, pues. Y, pues, era, literal, no había nada de indicios de la pandemia. Pues, nada, nada, nada. Entonces, pues, ya pasó la pandemia. Y, pues, tuvieron que cancelar dicho evento. El error que cometió el organizador fue decir que iba a ser un reembolso. Que, la neta, ahorita viéndolo como organizador, la neta, sí está muy difícil decir eso. Porque, pues, la neta, no te quedas con nada. Pues, lo inviertes de volada en cuanto te cae, pues. Pero este vato sí había dicho que lo iba a reembolsar. No había dado la palabra. Ajá. Ajá, sí. Entonces, bueno, no hice la historia larga. Hasta el día de hoy no me volvió nada, ¿no? O sea, y no va a pasar. Ya hice las pasas con eso. Pero en su momento sí me pegó porque, pues, era una inversión. O sea, eran como tres mil y tantos pesos. Que, la neta, sí me pesó porque era pandemia. No había chamba. Sí, sí, sí. Y, pues, entre el... Así andarnos mandando mensajes de correo y todo ese... Pues, ya me dijo, Nel, no se va a hacer, no te voy a dar tu reembolso. Y me emperré bien duro, men. Así de que dije yo, no puede ser cierto que esté pasando esto. Y hablando con gente era la típica como que, pues, no hay otra convención aquí en Hermosillo. ¿Qué quieres? Sí, sí, sí. Y yo dije, pues, a la madre, dije, yo voy a hacer la mía. Así como el vender acá, con un juego de azar y mujer. ¿Sabes? Así. Y literal, me acuerdo, así fue la interacción. Vi el último mensaje que me mandó. Entré bien emperrado al cuarto, así. Y le dije a la tesoro, amor, voy a hacer una convención. Ah, porque estábamos ahorrando para comprar un carro. Y tenía un ahorro de un carro ahí. Y le dije, y voy a usar ese dinero. Y me dijo, pero, ¿sabes algo de convención? Le dije, no sé ni madre de convenciones, pero le vas a entrar. Y la neta, la tesoro me apoyó en Machine. Me dijo, fierro, le damos. Y, pues, estuve los dos años de pandemia estudiando lo estúpido, así, sobre convenciones. Y todo el desmadre. Y, pues, ya fue cuando el 2021 ya, puf, saqué San y me fue de desierto, ¿no? Pero sí, todo empezó porque me enojé. Siguiendo esa misma línea, ¿cómo empieza la organización del evento? La parte por la cual yo empiezo es el marketing, porque eso es lo que te va a mover, ¿no? O sea, yo vi normalmente cómo empiezan las convenciones, pero normalmente dan a conocer primero a los invitados, ¿no? Eso es tu gancho, pues. Porque tú puedes decir, ah, voy a hacer esta convención y todo eso, pero si no tienes al menos uno o dos invitados, no te van a creer, pues no le van a creer, ¿verdad? O sea, ¿qué problemas normalmente uno tiene o qué problemas tienes tú o te han platicado algunas otras personas a la hora de organizar un evento? ¿Con qué momento dices tú, ay, güey, parece que me voy a topar con pared? No, es que siempre te estás topando con pared. Así fuera de pedo, cuando estás organizando siempre te estás topando con pared. Porque, pues, número uno, estás a la fe de los invitados, por ejemplo. O sea, porque sí pueden haber contratos de por medio y todo ese show, pero por alguna u otra razón pueden decir, oye, la vida, ¿no? O sea, de hecho en los contratos dice... Que le quiten del apéndice, por ejemplo. De que actos de Dios, guerra y enfermedad, muerte y todo eso. O sea, especifican los contratos. Ay, me duele reírme. Entonces, eso siempre me tiene nervioso. Eso siempre me tiene nervioso, pues. O sea, aunque nunca me ha pasado que me cancele a alguien, siempre lo tengo en la mente, pues. La neta, si tienes corazón de pollo, sí no puedes organizar un evento. O sea, no duermes. O sea, no, si te estresas muy fácil, no puedes organizar un evento, pues, porque te pasa de todo, así. Te pasa... Sí, claro. ¡Mira! Su teléfono empezó a hablar, qué miedo. Acordeón. Está poseído, corra. Sí, bueno, te poseído, loco, qué pedo. Y está apagado. Por ejemplo, lo más cercano que se me ocurre es, por ejemplo, lo de ya Carlos Posito, pues. Estuve, literal, tres meses y medio, así, todo nervioso, porque estuve negociando con el manager tres meses y medio, pues. Pero, o sea, no me decía... No me confirmaba y yo así como que... ¡Ya se va a acercar, por favor, dime que no! O sea, yo estaba... ¡No me voy a perder la esperanza! ¡Córtame el rollo ya! ¡Dije algo! Mínimo, dime que no, ya. ¡Ándale, sí! ¡Sí, mío, ándale! O sea, yo soy de lo que piensa, prefiero mil veces que me digas, oye, sácate. Y yo, ah, ok. Pero que me deje molando acá, me pone ahí nervioso. Sí, claro, claro. Literal, toda la interacción que tuve con... O sea, es bien chila, Kelsey se llama su manager. Y es bien chila, la neta, apoyado bien macizo. Pero obviamente es ocupada, pues, porque no solamente representa a Giancarlo, sino un chorro de actores. Sí, claro. Y, pues, cuando le mando un correo de acá, sale, hey, voy a estar de tal a tal día ocupada. Y yo, no manches, pues, tengo que esperar una semana a otra. Entonces, sí, tú, Jarcolata. ¡Órale! Oye, y por ejemplo, pues, ese es un caso de Giancarlo Espósito. Pero... No, 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 nos contenemos aquí todos. Sí, bueno. Este, pues, ¿cuál es el proceso también para invitar a más gente, pues, a los eventos? Pues, pues, ya ha venido gente también, pues, este, Isabel Martiñono, voz de Cartman, este Pepe Toño Macías, que también viene, este, Luis Carreño también, este, ¿cuál es el proceso para ir invitando a todo ese tipo de personas? Pues, mira, ahorita ya es pura base de contactos. O sea, ya me armé contactos, ya, pues, nos hicimos compas, literal. O sea, yo, cuando yo ven, o sea, cuando vienen invitados, mi meta es, uno, tratarlos bien macizo, que se lo hacen súper bien, y hacernos compas. O sea, ¿por qué? Porque eso es una referencia liberal. Y fuera, fuera de broma, fuera de broma, eso me ha ayudado un chorro. Por ejemplo, Luis Carreño ha estado compartiendo escenario, o sea, en diferentes convenciones en Latinoamérica, de que Panamá, Colombia y todo eso, con, con Giancarlo Espósito. Ok. Entonces, él habló de Desercón, no, no, o sea, no como tirándonos flores, pues, pero como que, ah, no, sí, sí fui otro pedo, y comenta Luis Carreño, entonces, eso es un plus que les da un poco de confort a los invitados, pues, de que, ah, pues, este que es mi compa, y que yo conozco su trabajo, y que yo sé que, pues, le sabe a las convenciones, dice que esta convención está curada, pues, yo jalo en ir. Entonces, esa red de conexiones que he hecho con los invitados que he traído, es lo que ayuda, vaya, a este nivel. Entonces, esa interacción cercana con los invitados es lo que a mí me gusta, pues, no, se hizo mucho relajo a nivel nacional. ¿Cómo la provincia jaló a Giancarlo Espósito? Entonces, literal, o sea, he checado noticias de que, vato de provincia, y yo, ¿qué, qué, qué, güey? Sí, también me han dicho. Digo, ándale, ¿cómo este bicho pueblo jaló? Entonces, he sacado muchachuras con eso, pues, pero parte de la razón por la cual nos dijo, me dijo que sí, fue porque literal está enseguida, pues, está el Vida Nuevo México, pues, Sonora está enseguida. Sí, 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 claro. Cuando piensen que Hermosillo no trae nada, loco, ubicación. Es que somos frontera, por eso. Claro. Ándale, yo soy bien así de que no me digan nada de Hermosillo, o sea, sí, pero nomás nosotros lo podemos decir. Exacto. Y, bueno, ya se nos va a acabar así de que el tiempo, información de dónde podemos encontrar los boletos para la convención, la fecha exacta, cuándo es y el horario, la información que nos quieras compartir para que, pues, la gente de la audiencia que no estamos seguros de toda la información, pues, nos los dejes como clarito aquí. Ah, Simón, pues, mira, los boletos en línea los puedes encontrar en desertcon.boletopolis.com. Si los quieres físicos, pues, está en Anime Shop, todos los Anime Shop, o sea, las galerías, pabellón y solidaridad, en colección SRR, en Zona Pau, Senior Cat, Dumb Store, y Akitabari, Panini Point, Hermosillo, ¿no? Ok. Entonces, pues, va a ser este 4 de noviembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y, pues, en Expoforum, va a ser, no, todo Expoforum. Sí, ajá, todo en Expoforum. ¿Dónde podemos ver más información del evento? En, ah, bueno, en nuestras redes sociales, es en Instagram, es desertcon.oficial, igual en Facebook nos puedes encontrar como desertcon, pero también te vas a ayudar y me puedes decir, tú no me vas a cambiar el nombre oficial, no sé por qué, pero el segundo nombre ahí. A mí me da risa, porque en tus redes sociales, o sea, se termina el desertcon de, 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 inicios del año, y ya te están preguntando por los boletos del desertcon de este último año. Ah, sí, es que, de hecho, a estas alturas ya tengo a los invitados del, de la siguiente conversación, el 30 de marzo. Un spoiler. Pues, lo único que puedo spoiler al momento es Mario Castañeda, ¿no? ¡Excelente! Para que vean. Menor, no he estado pidiendo un chorro, entonces dije, que se montó fino. Sí, pues, claro. Bucú. Mario Castañeda. Ay, eventualmente. Es lo que iba a decir yo también, y cobró. Sí, sí, Juan, sí. Bueno, pues, muchísimas gracias por, por tu tiempo. No, a ustedes por invitarme todo fino. Así es, esperamos que tal vez pasó muy bien, pues. Y, pues, bueno, pues, agradecer a todas las personas que, pues, estuvieron atentas en esta transmisión del día de hoy, pues, agradecer a, este, el director general, este, Tirso Amante, al director de Operaciones, Daniel Ríos, a nuestro productor, a nuestro bellísimo, amado Emilio Veraos, muchísimas gracias. ¿Cómo te amamos, Emilio? Por la oportunidad en esta ocasión de la operación en cabina Rondávila, pues, oye, Manuel Quintana, me acompañó Itzel, Laisha, también agradecer a todo el equipo de producción, a Ángel, allá atrás, que también estuvo apoyándonos. Solamente de aquí decirles, que la hazaña nos hace hermanos. Ya. Y el fierro, ¡pariente! Has hecho un gran trabajo llegando hasta aquí. Si deseas continuar, te esperamos en la siguiente emisión.